La estrategia incluye en elementos... El programa Competitividad Territorial Rural, Amanecer Rural, ejecutado por el gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, fue calificado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, entre los primeros tres lugares de todo el mundo, por su desempeño exitoso y buena ejecución. El FIDA es una agencia del Sistema de las Naciones Unidas, con sede central en Roma, Italia, que está especializada en apoyar técnicas y financieramente programas de desarrollo rural, apoyando programas de desarrollo productivo, de acceso a mercados, de sostenibilidad ambiental. El Salvador es uno de los países priorizados por los programas del FIDA y en El Salvador FIDA lleva trabajando más de 35 años, siempre vinculado al apoyo de programas de desarrollo rural, agrícola, agropecuario, dinamizando la economía de las zonas rurales. En el marco de este programa se han llevado a cabo proyectos como la construcción y equipamiento de centros de acopio para granos básicos y hortalizas, adecuación y equipamiento del Centro de Prestaciones de Servicios Ganaderos y otros. En total casi 50.000 personas, y esto es un dato que siempre nos parece muy oportuno resaltarlo, han participado directamente en actividades apoyadas por Amanecer Rural en distintos rubros. Paralelamente se ha fortalecido con iniciativas afirmativas para mujeres, jóvenes y pueblos indígenas, para el fortalecimiento de capacidades locales con grupos de ahorro comunitario, becas, formación de extensionistas comunitarios, cursos especializados. Esto nos ha permitido que a través de este tipo de emprendimientos creemos oportunidades de empleabilidad, de empleo, de mejoramiento de ingresos, mejorar las condiciones de seguridad y nutrición alimentaria, incrementar la oferta productiva en los territorios, en las organizaciones que atendemos, y lo hacemos bajo ejes transversales. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola apoya desde hace más de 30 años con financiamiento a diferentes proyectos del desarrollo rural implementados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, los cuales han mejorado las condiciones en el área rural de los productores y sectores como mujeres, población indígena, juventud y más. Adriana Andino, TBS Noticias.